Tiene a la gente muy alarmada, sobre todo hablando de Palacio Nacional, donde se están tomando las decisiones. Aquí vemos un simulacro donde hay unos saqueadores, vamos a verlo, y es lo que ya ha llamado mucho la atención. Ahí vemos cómo se preparan para esto, porque, pues, ¿quién se prepara para algo así? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor La Verdad, yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar justamente de este posible toque de queda y militarización del país que ya se está proponiendo, sonando con cada vez más fuerza, para que de esta manera, pues, ya nadie salga de su casa, porque hemos visto cómo se han, no se han seguido en su totalidad las recomendaciones de quedarse en casa. Y, bueno, también hay que entender, la gente, de alguna manera, pues, busca salir porque, pues, tiene que trabajar, tiene que trasladarse, hacer sus cosas. Bueno, pues, es lo que están ahorita planteando. López-Gatell ya se manifestó al respecto, así que vamos a entrar, sobre todo, también a analizar el tema de, pues, por qué se va a desplegar a la Marina en Ciudad de México al Ejército, y, sobre todo, el tema de los saqueadores, que sigue teniendo un punto muy importante y que angustia a la mayoría de la gente. Tenemos esta nota, y dice, militares y marinos patrullarán las seis alcaldías de la Ciudad de México. Se habla de 1,400 militares y marinos los que patrullarán las seis alcaldías con apoyo o en apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto con el fin de reducir la incidencia delictiva en seis alcaldías de la Ciudad de México. 1,400 militares van a andar en Coyoacán, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, etcétera. Entonces, pues, la gente empieza a preguntar si ya va a comenzar la militarización del país, y si de esta forma, pues, habrá toque de queda y cuáles van a ser las medidas. Vamos a ver también, sobre todo, que lo que más preocupa son los saqueadores, incluso ya se preparan para lo peor, están hasta practicando para poder enfrentarlos de una manera más positiva. Dice, como parte de las estrategias de prevención de emergencias por saqueos, este día, elementos a los tres niveles de gobierno encabezaron un simulacro de contención contra saqueadores, el cual se llevó a cabo en las inmediaciones del SMART Politécnico Nacional. Personas de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Fiscalía y toda clase de policías fueron los que implementaron estas acciones correspondientes para llevar a cabo el simulacro de un saqueo. Y esto, obviamente, tiene a la gente muy alarmada, sobre todo, hablando de Palacio Nacional, donde se están tomando las decisiones. Aquí vemos un simulacro donde hay unos saqueadores, vamos a verlo, y es lo que ya ha llamado mucho la atención. Ahí vemos cómo se preparan para esto, porque, pues, ¿quién se prepara para algo así? Sí, entonces, bueno, aquí tenemos a la policía y siguiendo el protocolo, que evidentemente habrán de seguir ese día. Y, bueno, ahora sí, ¿qué es lo que pasa con los toques de queda? En caso de que, vamos a ver un momento más las declaraciones de Gatell, pero, ¿qué es lo que pasa? El presidente es el único que puede decretar el toque de queda y la suspensión de algunos derechos humanos en el país, por lo que lo que están haciendo gobernadores, como el Bronco, no tienen sustento legal, dice San Luis, en el caso de San Luis Potosí, no podría hacer una limitación de garantías, porque no tiene facultades, se puede hacer una sugerencia, pero ninguna autoridad a nivel estatal o municipal tiene facultades para decretar un toque de queda, algo que contraviene completamente lo que está pasando en Nuevo León. Por ejemplo, aquí amenazan con arrestar a quien no respete el toque de queda. Dice aquí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió medidas precautorias al Ayuntamiento de Sabina Sidalgo, luego que anunció acciones equivalentes al toque de queda, advirtió que aplicar arrestos de 36 horas y multas a las personas que no acaten la recomendación de quedarse en casa. Incluso acá ya empiezan a pedirle desde hoy a López Obrador que es hora de declarar estado de sitio. Dice, con honestidad, debo confesar que como frente a todo proyecto político nuevo, he vivido con sano escepticismo estos primeros 10 días de su gobierno. Bueno, ahí descalifican y demás, y le están, pues, incitando a que haga lo que todo. Incluso ya se habla también de un toque de queda a nivel nacional en la fase 3 de la contingencia. Entonces, acá ya se empieza a decir no habrá toque de queda en la fase 3, no solo porque lo consideramos innecesario, sino por convicción propia. Nosotros consideramos eso como propio de régimes dictatoriales. Nosotros somos una república democrática. Fue lo último que dijo López-Gatell y efectivamente es lo que se viene a reiterar el día de hoy. No va a haber ninguna militarización por más que lo exijan y por más que hagan saqueos, por más que todo, no habrá ningún toque de queda ni ninguna militarización de este país. El aislamiento de zonas libres de la enfermedad no implicará militarización ni uso de la fuerza pública, precisó hoy el subsecretario de Salud, López-Gatell, luego de que ayer se diera a conocer el establecimiento de cordones sanitarios y, sobre todo, las amenazas de los saqueos. Dice el presidente López Obrador, advirtió que aún se están definiendo el tipo de filtros geográficos que se podrían implementar, pero fue López-Gatell quien precisó que no se preveía la intervención policial. Dice, al exponer de las proyecciones sobre la evolución de los contagios, así como las medidas de atención, Gatell dio cuenta de alrededor de 970 municipios libres de la enfermedad en los que se plantearía establecer cordones sanitarios. Y es todo lo que se piensa hacer. No tenemos intención alguna de militarizar la respuesta de salud pública. ¿Por qué razón? Porque la consideramos, por un lado, innecesaria y, por el otro, inconveniente. Inconveniente porque esto perturbaría mucho la dinámica social, que hasta ahora ha sido muy favorable esta respuesta. Pues ahí está. Sobre todo hablando de que, pues también los llamaban a hacer un toque de queda por la cuestión de salvaguardar la vida de los médicos. Esto es solamente un ejemplo de cómo han padecido diversas agresiones por parte de gente que, pues hay que decirlo como es, es ignorante, no sabe muchas veces cómo realmente se transmite la enfermedad, ni tampoco está al tanto del trabajo real de los médicos. No todos están enfocados en eso. Hay muchas especialidades y solamente por ver a un enfermero, solamente por ver a un médico, les están agrediendo. Así que, pues no se asusten, no habrá ninguna militarización, ningún toque de queda. Pero esto es lo que quieren justamente los opositores, los golpistas, para que no haya ninguna persona que se les oponga al golpe que quieren dar. Es decir, quieren de alguna manera que haya un vacío de poder. Quieren obviamente debilitar al gobierno con estas medidas, con esta presión, para ellos tener ganancio de pescadores viendo el río revuelto, como lo estamos viendo en esta temporada, que definitivamente, pues es complicada, pero que se ha tomado el toro por los cuernos. Ya veíamos a la ONU que más de casi 200 países estaban, pues, tomando a López Obrador como un líder, dado que, pues, él fue el primero en cuestionar que por qué se estaban acaparando equipos y medicamentos en todo el mundo, cuando solamente, pues, unos cuantos países eran los que estaban quedándose con esos recursos, mientras que a los pobres no les estaban dejando acceso a gran cosa. Y bueno, pues entonces, hasta aquí, hasta aquí se va a quedar esto, por más fake news que haya, no crean, no va a haber nada en absoluto. Si su presidente municipal, si su gobernador les implementan toque de queda, si les multan, si les arrestan, ustedes perfectamente les pueden decir que no hay ninguna ley, que no hay ningún sustento para que esto sea una realidad, por lo cual no tienen que hacer ninguno de esto, porque me parece que Yucatán, por ahí en otros estados, estaban queriendo hacer toque de queda. El presidente es el único que podrá decretar la suspensión de garantías, de derechos humanos, etcétera, etcétera. De nuevo, sus gobernadores no presentan municipales que les quieran engañar para asustarlos. Así que, amigos, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas. Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para El Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.